Juego de armas ya no me gusta tanto Noche, quiero decir Juego de armas Consigue bajas con cada arma para ganar Ah, como el culo Ah, bueno Vale Oh, Dios, esta pistola, por favor Quiero quitármela de en medio ya Me siento incapaz de hacer algo Ok Por fin Bueno, pero ya me he quitado la pistola Oh, Dios, esta pistola Toma Toma Wow, 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 wow No estoy acostumbrado a que disparar Perdón Mando roto que no quiere correr Me cago Lo sabía La puta que no corre nada más No, Dios, está aquí dentro No, Dios, está aquí dentro Nos cope Nos cope Nos cope Vale, no No sé si se puede Nos cope Este juego La sensibilidad que le tengo El enemigo está en la última arma ¡Deprisa! ¡Deprisa! Regresa, soldado ¡Pum! ¡Hijoputa! ¡Hala! 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 ¡Hala!